hola que tal mis amigos de viralcitos sean bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal este martes la selección mexicana continúa su participación en las clasificatorias de la copa oro de la categoría para lo cual ya aseguró su boleto desde la jornada anterior la selección mexicana con su boleto ya a la próxima copa oro femenil asegurando luego del triunfo ante puerto rico cabe de resaltar que la selección mexicana derrotó a trinidad y tobago bueno amigos sin embargo méxico ya llegaba con la confianza por haber vencido por goleada trinidad y tobago con un marcador de 6 a 0 en el duelo que fue disputado en tierras aztecas con esta victoria méxico se considera como líder absoluto del grupo a con 12 unidades quedando primero y asegurando la fase de grupos en la copa oro con un gol de cristina ferral abrió el marcador cabe recordar que esta jugadora del américa también fue destacada en este partido sin más preámbulos escuchemos esta narración y déjame saber tus inversiones en la caja de comentarios precisamente de méxico hoy está quedando con 10 puntos la selección de méxico en este momento primera en el grupo invicta 11 goles a favor uno en contra para la selección mexicana tiene más 10 en la diferencia de goles y tiene 10 puntos tres partidos ganados trinidad y tobago en la última posición sin oportunidad en ningún tipo de clasificación si méxico primera ya en fase de grupos nadie le puede quitar a méxico ese lugar y peligroso bueno que viene atacando para la selección de méxico de méxico de méxico de cristina ferral qué golazo se acaba de hacer cristina ferral le dejaron el balón entró por el sector izquierdo se preparó pierna izquierda bombazo desde afuera del área ni lo vio la arquera simone el icono y la selección nacional de méxico ya lo gana uno a cero un golazo de cristina ferral dios qué golazo acabamos de ver en este bonito partido que tenemos el día de hoy selección de méxico que hasta el momento tiene 12 puntos de 12 posibles perfección total para la selección mexicana que gana este partido 1 por 0 ya frente a la selección nacional de trinidad y tobago y baron que queda para que venga manejando para allá la selección nacional de méxico dejando el corte vídeo por el sector izquierdo para que vaya para allá espinoza selección nacional de méxico que está marcando el balón de para manera ahora lo que hace la selección de méxico con estas buenas jugadoras a mí me encanta todo lo que ha sido el buen desempeño en la mitad del terreno de la selección de méxico con cristina ferral con nicol pérez con stefani mayor y lo que hace por lo menos por el sector izquierdo de aquelino valle por parte de la selección mexicana igual que las carles cameros que es una titular y una aquí a la palacio que para mí es titular la selección mexicana así que las seis jugadoras que van de la mitad del terreno hacia adelante son titulares para mí por cero méxico se lleva al grupo completamente con decisión con firmeza 12 puntos de 12 posibles la selección mexicana femenina que era para una media por el sector y ahora para mí te habrá que ver en el metro vaya a carles cameros que todavía tiene pulmones la árbitra principal que dice en este momento que este partido culminó finaliza este bonito partido no dejó terminar no completo los 50 la árbitra digo ya no más aquí no hay más nada que hacer aquí no hay más nada que buscar y la selección nacional de méxico victoria en la selección mexicana primera en el grupo y méxico se va a la fase de grupos de la copa oro femenina o y y Gracias por ver el video.